Ya estamos de regreso en College y la gente ya se está comunicando con nosotros, dice saludos al nene de gorra, este hermoso, el que se ha sentado de parte de Lisbeth, pues había 12 sentados de gorra, tienes que comunicarte si el de verde o el de azul, de azul verdad trae así, el verde o el de azul y también dice saludos a Toquito Uno desde Nogales, Sonora, son lo mejor. Órale pues, ahí está y también tenemos en el estudio a los chicos de Jóvenes Telemax que nos acompaña Daniela y Lázaro que nos vienen a platicar, así es, de lo que será 3-2 al aire. Así es, así es, bueno como ya todos saben, Jóvenes Telemax está trabajando para ayudar a los que más lo necesitan, en este momento ahorita traemos un evento que se llama 3-2 al aire, ya lo han de haber estado viendo en diferentes programas en estos días, 3-2 al aire básicamente es un concurso para ayudar a los niños de la escuela de la invasión La Antorcha, está constituido por 6 equipos y con diversos, van a hacer diversas actividades en el programa, van a hacer un sketch y van a hacer una canción, van a cantar una canción. A ver Lázaro, la gente que quiera asistir a la grabación del programa 3-2 al aire, donde bueno vamos a poder ver conductores de televisión, locutores de radio, cantantes locales y estudiantes de la universidad, ¿dónde pueden conseguir los boletos? Claro que sí, mira, los boletos los pueden conseguir aquí en Telemax o bien con nosotros los del grupo de forma en Telemax o se comunican y ya nosotros les hacemos llegar los boletos. ¿Cuándo? Es un evento totalmente familiar, por toda la familia y se van a divertir mucho. ¿Qué día es la grabación del programa? El programa va a ser el 19 de junio, pues ahí los esperamos, como ya dijo mi compañero Lázaro aquí, es un programa muy divertido, va a haber mucha diversión, van a haber artistas, va a haber mucha gente, el boleto es de 100 pesos y pues ahí los esperamos, para que apoyen a esta noble causa. Y pues recuerden que quedan poquitos boletos, así que apúrenle porque... Aprovechen. Aprovechen. Se van a divertir mucho, de verdad que ya los equipos se están preparando, los musicales, los sketch y va a estar buenísimo, se va a poner muy reñida ahí la competencia. Así es. Así es, ustedes si quieren estar presentes en este gran evento que los chicos, o los jóvenes Telemax, los chicos de los jóvenes Telemax se están preparando para todos ustedes, comuníquense aquí Telemax al 12 de 65770, pregunten qué onda con los boletos y cáigale. Aquí Telemax y pues moshense, ¿no? Así es. Oiga, ¿de qué manera se va a apoyar a los niños? Ah, sí, pues se les va a hacer un área recreativa en la escuela, tienen un bloque muy grande ahí, pues no tienen que divertirse, no tienen ningún techito para el sol, con el calor, qué sé quién, hermosillo, ¿no? Calorón. Y pues también pueden apoyar haciendo sus mensajitos de texto para el equipo que más les guste, ¿no? Ahí durante la programación de Telemax están apareciendo los diferentes equipos y también a dónde pueden votar por ellos. Muchísimas gracias por estar aquí en Collage. ¿Algo más que deseen agregar? Pues nada más apoyen. Sí, pues que tengan en mente que todo esto es para una ayuda social, pues que tengan muy bien en mente eso. Así es. Muy bien. Oigan, les tenemos una sorpresa. ¿Ustedes les gusta Jaguares? Sí, sí. Claro. Pues pongan mucha atención a lo que les vamos a decir, porque ya tenemos la mecánica. Ya tenemos los boletos. De cómo vamos a regalar los boletos. ¿Cómo los vamos a regalar, Etna? Así es, lo único que tienen que hacer. Bueno, hoy vamos a regalar los boletos del nivel 2. ¿Tenemos cuántos boletos, Kike? 16 boletos para regalar, así que, bueno, el concierto se va a poner buenísimo. Como Jaguares es una gran banda mexicana que tiene una gran trayectoria y no pueden faltar a este gran concierto donde podrán escuchar todos los éxitos de esta gran banda mexicana. Que, bueno, es una de las favoritas a nivel, yo creo, Latinoamérica como una de las mejores bandas en rock en español. Así es, lo único que tienen que hacer, la mecánica para llevarse esos boletitos, lo único que tienen que hacer es traer dos latas de Ensure y nosotros les vamos a dar el boletito. Dos latas, tráiganos aquí a Telemax, digan que quieren ir al concierto de Jaguares, tráigan las latas y van a ir a disfrutar este gran concierto. Yo quiero ir, ¿no me podré ganar unos boletitos? No, estos boletos son para la gente que nos está viendo, así que déjense venir aquí a los establecimientos de Telemax, Boulevard Luis Encinas y Olivares por la parte de frente, por la parte de Luis Encinas. Ahí les van a dar los boletos. Vamos a regalar un boleto por cada dos, dos latas de Ensure que traigan, suplemento alimenticio, lo pueden conseguir en cualquier farmacia, es para una buena causa. Y recuerden asistir. El día, pero, pero espérate, el día de hoy, el día de hoy tenemos los del nivel dos, el martes vamos a tener los del nivel uno y el jueves. Dos boletos VIP, para que estén pendientes. Para que chequen la mecánica de cómo se pueden, ya va a ser más difícil más adelante. Sí, sí, pero bueno, no tienen, no tienen por qué perderse Colage porque aquí les diremos cómo se los van a poder llevar. Vamos a un corte y ahorita regresamos, está Toca y Tono con nosotros. ¡Vamos!